No pienso decirte que no, pero tampoco tengo por qué darte explicaciones Ahora te vas a marchar por todos tus reclamos y tus celos sin razones Cómo no pienso cambiar, ocupaba un pretexto para volverte a engañar Para que llores por algo, ya no investigues, yo lo voy a confesar Y si te está doliendo, ese ya no es mi problema, para tu desgracia no es mi amiga la conciencia Si se vuelve a dar, pues me la miento otra vez Si lo hice y qué, y bien, y si ahora lo grito es pa' que lo sepa el mundo Si andaba borracho, pero ese no es el punto No fue por venganza, si lo hice fue por gusto No estoy sufriendo porque no me atreví a hablar No sé que me amas y no puedes olvidarme Maldito orgullo que quiso formar parte En esta historia de amor y por tu parte Quedé en las mismas, pero no dejo de preguntarme Que hubiera sido y ese día empieza a torturarme Por no querer ser el primero en quebrarse Me estoy cabrando por aparentar que no soy un cobarde ¡Ay, de pie! ¡De pie! ¡De pie! ¡De pie! ¡De cenario! ¡Wow! ¡Carin León! ¡Está en la house, familia! ¡Está en la house! Carin, te vas a quedar con nosotros toda la noche Porque Tony Meléndez está llegando al edificio para cantar juntos, ¿verdad? Exactamente, sí, una canción de la autoría aquí de su servidor de Mi Compa Tamarindo Que nos hizo el favor de grabar el señor Y pues esta noche no queda amando cada menos a charla Con el gran referente que es para mí, el señor Tony Meléndez ¡Eso! ¡Para todos, viejo! ¡Para todos, la verdad, no! ¡Suscríbete al canal!